Fábrica de Futones Rino. Futones de 1, 2 o 3 cuerpos. Amoblamiento de cocina y muebles a medida. Teléfono 011 4746 4817. Horario lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 13 a 18 horas. Sábado de 8 a 12 horas. Fábrica de Futones Rino. Ituzaingo 2085. San Fernando. Buenos Aires. Sábado de 8 horas.